Oh, 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 oh ¿Abriste el mar para que yo camine Tu amor a un trozo del temor? Me rescatas, querido, cantaré Yo soy hijo de Dios Abriste el mar para que yo cambie Tu amor, amor, tu amor Me rescatas, querido, cantaré Yo soy hijo de Dios Por tu gracia yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios No, no, no No, no, no